¡Ven a rico! Es una fusión, una fusión ahí, bien sabrosa. Pero como ya voy a comenzar con mi segmento de Petroneando Anto, esta les va a gustar muchísimo más, señores. Esta canción... Esta canción te va a encantar porque... Porque es una canción de Petronio Álvarez. ¡Yay! Petroneando Anto. Hoy vamos a Petronear con esa canción clásica, el porteñito. ¡Ay, qué buena canción! ¡Me encanta! Y también es como así de ambiente sabroso, de sábado. ¡Petroneando Anto! ¡Cómo! ¡Petroneando Anto, 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 Anto! ¡Cómo! ¡Golpe a las olas cuando llegan a la prueba! ¡Ay! ¡Oye! ¡Un saludo para Iván Álvarez! ¡Nací en Antiglita de Colombia! ¡Eso! ¡Ella es muy bonita! ¡Desde aquí, desde Radio Aruba! ¡Suado y serena! ¡Como la morena que vive en este lugar! ¡Toma vos! ¡Un lindo arrebol! ¡Como dice! ¡Muy bien! ¡La ilusión! ¡Oye! ¡Si no estoy equivocada, en esta canción hace coro mi tío Ali y mi tía Cristina! ¡No! ¡Suave, suave, suave, suave mi canoa! ¡Golpe a las olas cuando llegan a la prueba! ¡Suave, suave, suave mi canoa! ¡Ahí se las pongo para que graben una versión moderna! ¡Porque nos vamos al mar! ¡Cómo! ¡Porque nos vamos a voltear! ¡Ahí! ¡Suave, suave, suave mi canoa! ¡Cuando llegan a la prueba! ¡Suave, suave, suave mi canoa! ¡Suave, suave, suave mi canoa!